Creo que ya estamos otra vez al aire, ¿no? Ya, ok, bueno, entonces nos quedamos en Israel Y la palabra que nos sale para Israel es Reselar, recelarse Israel se recela todavía más, todavía más recelo de Israel Asustar, asustarse, desconfiar, escamar, escamarse, guardar, guardarse, indiciar, maliciar, maliciarse, oler, olerse, sospechar, sospecharse, temer, temerse, dudar, orejear Y su antónimo, avalar Orejear Bueno, está también un poco asustado, ha de haber escuchado cosas que lo asustaron también, ¿verdad? Hay declaraciones ahí de algunos países que dicen que pues no están en disposición de... Ajá, no, y de soportar, ¿no? Más agresiones de Israel Bueno, a ver, nos quería preguntar ahora si el público aquí en vivo Teletón Teletón, ¿qué es el narcotón? ¿Qué es? ¿Para qué sirve el narcotón? Chingale Tantararán Nos llega el último momento a la redacción Miles de soldados de Coca-Cola al Tongue el Alto se acercan a la costa siria Nada Nada Como pueden ver, nuestro público Nada Salió Nada Yo pienso que lo dejemos así porque ponerle algo sería darle mucha importancia Es nada Teletón Teletón, pues, ¿no? Ahí está, el oráculo no miente ¿Por qué mentiría el libro? A ver, ¿quién vota? Porque insistamos Y ahí, bueno, en Teletón no es nada Nada, ya no es nada Como dirían, la vieja mula ya no es lo que vamos a preguntar por... Ya no se me da el tiempo Ajá La reina langosta Que siempre preguntamos y después terminaremos el oráculo con el mundo Pues, ¿qué es, no? ¿Qué es la reina langosta el día de hoy? ¿Qué es Gran Bretaña? La reina de las naciones langosta Las naciones langosta, nosotros las bautizamos Son aquellas que llegan a un territorio Depredan, devoran todo lo que hay en ese territorio Y después mudan a otro a hacer lo mismo Y pues la reina de esas naciones es Gran Bretaña, ¿no? Y nos sale Conformidad ¿Conformidad? Accesión Sí, conformidad Accesión, acuerdo o acuerdos Adhesión, afinidad Amén Analogía Aprobación Acquiescencia 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 Ascenso Avenencia Cadena Conciliación Concordancia Será Estoicismo Identidad Maridaje Oportunidad Parecido Placer Proporción Resignación Resignación Semejanza Unidad Relación Armonía Convergencia Simetría Sufrimiento Y sus antónimos Contraorden Diferencia Incoherencia Pues nos quedamos Con el antónimo Incoherencia ¿Cuál les pareció Más atinado Para Gran Bretaña Para Gran Bretaña Incoherencia Ese es antónimo Sinónimo ¿Cuál de sus sinónimos Les pareció El más Apropiado Este día Para Cumulencia ¿No? Por ahí estaba También Sí No 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 Sufrimiento Simetría Conveniencia Bueno Sufrimiento Vamos a ver Que les depara El resto Del día De hoy Que les Que les pronostica Todavía Sufrimiento Para el día De hoy Bueno Vamos a Pasar con El mundo ¿Quién es El mundo El día De hoy? ¿Quién? ¿Quién? Los pueblos Del mundo Me interesa saber ¿Quién es El mundo? Los pueblos ¿Qué nos puede decir El gran Diccionario De sinónimos Y antónimos Se pasa Sobre ¿Quién es El mundo El día De hoy? Tomando café De Guatepec Veracruz Es muy sabroso Por cierto Bueno Bueno El oráculo Cada vez Se afina Sí Se afina Escuchen Rebelde Amotinado Desobediente Indisciplinado Indócil Insubordinado Insumiso Insurrecto Reacio Recancitrante Refractario Sedicioso Subversivo Alzado Sublevado El pueblo Del mundo Sedicioso Otra vez Repítalo Y creo que no Hay más comentarios Que repetirlos Pero dale su espacio A cada uno Por favor También quiero leer El significado De sedición Dice Es un término Para referirse A conductas Que puedan ser Estimadas Por la autoridad Legal Como motivo De insurrección En contra Del orden Constitucional Establecido O sea El establishment En contra Como motivo De insurrección En contra Del orden Constitucional Establecido Ya sea La explosión De discursos El desarrollo De organizaciones La escritura El disturbio La distribución Perdón La escritura Y distribución De textos U otras acciones Todo eso Engloba Sedición Y nos dice El mundo A otra vez Vamos a repetir Todos Rebelde Es la palabra Rebelde Sus sinónimos Amotinado Desobediente Indisciplinado Indócil Insubordinado Insumiso Insurrecto Reacio Recalcitrante Refractario Sedicioso Subversivo Alzado Y sublevado Bueno pues Están interesantes Todas Nos llevaríamos Otro bloque Para Analizar Cada una De las palabras Se aplica A la persona Que se revela O subleva Contra algo O alguien Bueno Entonces Terminamos Con El Oráculo Del día De hoy Hemos Llegado Al fin De este Pequeño Bloque Vamos a Pasar A nuestro Siguiente Bloque En unos minutos Regresamos Con La sección De México Vamos a Hacer una Pequeña Pausa Y Los miramos En Unos Pequeños Minutos Illuminati Que ya saben Que nuestros Minutos Illuminati Son Un minuto Equivale Como a Tres O cuatro Más o menos Muy bien El chico Bien pobre Gorgoriano Porque ahorita Fue la sección De los libros Fue la sección De los libros Voy a Cantar El corrido De un hombre Que fue a la guerra Que anduvo En la Cierra El Vido Más o menos Después de estas De clases Que se Hacen La Por acá También nos mandaron Saludos A los embajadores De Tel Aviv Nos Tien La Baja Y Tres Santa Baja Que El Que Re 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 Re